Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Slip Estamos acá con Nemo, ¿cómo va Nemo? Hola, yo no vio negro que no te voy a agarrar a Minecraft Y estamos con Mari, ¿cómo va Mari? Hoy les traemos la segunda parte de un trolleo que estuvimos haciendo La primera parte está en el canal de Nemo, se lo voy a dejar obviamente acá en la descripción Y la tercera parte va a estar en el canal de Mari Así que, vamos a ver Escucha lo que te quiero decir, ¿me querés escuchá? Bueno Escucha Yo no quiero tener ni problema, no quiero tener nada Lo único que vine así, es que ahí me pasa Entra Mache y dije No, no, me cansé Bueno, si vos te lo tomás así, boludo, tómatelo así, boludo Totalmente yo no quiero tener problema Yo no hice nada, apenas entré al server, me pidió un Skype, me lo pasaron No, no, vas a tener que cambiar el IP de internet porque te juro que te lo voy a tirar las 200 millones de veces Dejalo, por favor, que te vas a... ¿Por qué te detés con él? ¿Por qué te detés con él? ¿Por qué? ¿Te vas a hacer problema? Sí, el problema es que ¿por qué no te vas con Miku y ya? Listo, eso me fue, amigo, listo, flaco O sea, ¿por qué no se van? Primero yo Esperen, esperen, chicos, esperen, 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 no, se fue a la mierda Sí, creo que sí Añádenlo de vuelta, esperen, añádenlo de vuelta, están actuando re bien, boludo, decían un poquito más que ya Eh, pecado, corrupto ¿Qué pasó, qué pasó? Quedate vos con ella porque yo, mi mujer va a tener problema y yo ya tengo novio, boludo, no quiero Pará, pará, vamos a resolver esto como gente civilizada Yo ya dije esto al principio, mandé un mensaje, por eso tomas acá las llamadas Vos, Mari, ¿hablaste antes con Hawker? No sé, perúntala a él Hawker Ah, ¿eh? ¿esto? ¡Ew! ¿Qué pasó? Césate, vos hablaste conmigo, cortala Hawker, ¿por qué hablaste antes con Mari? No, yo no hablé nunca con ella por ahora, no tengo nada ¿Por qué les decís yo? No tengo nada Ah, ¿qué es mentir? ¡Cíbrate a este, flaco de la concha, vindo tu madre! Pero tú, pero ella está diciendo bien que sí Pero yo estoy diciendo que no hable con nadie, boludo Me metieron a un grupo cualquiera y yo tengo que estar acá Agarrándome con cualquiera Yo recién entré, ni siquiera hablé con ella Me metió a un grupo común y corriente Estaba hablando con mis compañeros Le pidieron el Skype a cualquiera y me metieron a mí Ok, ok, ok ¡Me está jodiendo, chabón! Esperen, esperen, esperen un segundo, esperen un segundo, esperen, esperen Mari Decí la verdad ¿Qué? ¿Hablaste con Hawker? Sí, ¿no? Sí ¿Viste usted? Límite, límite, pará un cacho, pará un cacho, pará un cacho Pará un cacho, pará un cacho Pará, no te vayas Hawker, Hawker, Hawker Hawker, Hawker Saco un grupo a la mierda, ni siquiera hablé con nadie y me voy a la mierda La hago oculta Hawker, Hawker, va Pero, pero pará, flaco ¿Por qué hablaste con ella? Decime que... Yo no hablé con nada, boludo, no hablé con nadie ¿Y por qué les mentís? ¿Y por qué vos me estás haciendo enojar, haciéndome bardo a mí Como si yo hubiese dicho algo y ni siquiera estoy diciendo nada? Los... Ni siquiera te hablé nada Hawker ¿Y cómo se llama a tu novia? En el momento yo se le pasé ¿Cómo se llama a tu novia? Vale, ¿le pasaste algo?